CNC Owner, mucho tiempo sin reaccionar a nada de CNC O, así que vamos a ver esta pequeña entrevista de la última canción y su gira por el mundo entero, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y no se desuscriban del canal porque cuando CNC O por separado empiecen a hacer canciones nuevas, todo eso lo voy a estar informando en el canal, así que pendiente, ya tú Chávez, vamos allá. Chicos, bienvenidos a Nuevo Gérald, ¿cómo se encuentran? Gracias amor, súper bien, súper bien, muy bien. Parece que fue ayer que escuchamos reggaetón lento en la radio y nos paramos de nuestro asiento y empezamos a velar de una forma que, no sé, se nos metió el espíritu del baile. Amén, amén. Parece que fue ayer en verdad. Sí. ¿Cómo se sienten con todos estos años de carrera y recordarse de ese primer éxito? Se siente increíble. Se siente brutal, I mean, de verdad que no nos podemos quejar, hemos tenido una carrera exitosa, ¿me entiendes? Gracias a Dios, creo que casi. Qué bonito el outfit o la camisa que tiene Eric, señores, díganme si no está bonita esa camisa, está bien chula con los dos ojitos y todo eso, me gusta mucho. Me gusta también la gorrita de Christopher Vélez, se ve muy bonita. Yo no sé si ustedes saben, Siense Honor, que yo soy fanático de las gorras. Miren el montón de gorras, Siense Honor, y tengo como 40 más por ahí. Todo lo que hemos deseado se nos ha dado y hemos creado algo bonito, ¿sabes? Juntos, como que hay una relación bien bonita entre nosotros. Eso, no sé, nosotros tenemos como la creencia de que esto fue el universo, Dios, algo, algo nos puso a nosotros juntos y bueno, estamos súper agradecidos. No, 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 por eso hay que darle para atrás, eso hay que darle para atrás, fue muy chistoso la manera en que la chica le preguntó, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Qué podemos esperar de esta gira de despedida? Yo creo que mucho, la verdad, yo creo que este último show fue creado con esa intención como para despedirnos, literalmente, nuestros fans, esas core fans que estuvieron desde el día uno, literal, incluso antes de que Siense Honor fuera creado, desde la banda, del programa, pusimos canciones desde el primer álbum, del segundo, del tercero, del cuarto, mezclamos full hits que a la gente le gusta escuchar, pero con nuevas versiones, nuevas armonías, nuevas coreografías, nuevos visuales, yo creo que este es un show súper completo y súper emocional también, te lo digo porque recién vinimos de Perú, estuvimos también por Chile y por Colombia, y cuando nos tocaba cantar nuestro último tema, que es la última canción, era un momento súper especial, muy, muy especial y muy bonito, que incluso había veces que se nos hace uno de la garganta y no podemos cantar. Es una carta para ella, ellos también, ¿sabes? Como que es una carta para nuestros fans, eso de cantar y decirle adiós siempre, sabe, emocional, y desde que cantamos esa canción. Yo veo a los muchachos muy relajados, lo veo muy bien, no lo veo estresados, no lo veo para nada, el mundo como que se le esté cayendo encima por la separación, más bien yo siento que ellos han madurado bastante y ellos saben que ya una etapa terminó, ellos están conscientes que cada uno tiene que ir por su nuevo proyecto. Ahora, yo estoy 100% seguro, porque esto siempre se da, y es que Ciencio se separa, ok, dentro de unos 5 o 7 años se van a volver a unir los 5 de nuevo con el propio Joel Pimentel. Estoy seguro que eso lo van a hacer, señores. La cara de nuestros fans y la vemos cantar a ellos también, como que se nos pone un nudo en la garganta y no podemos cantar. Pero siento que es solo muy especial que te llevas eso, que esa noche te lleva esa energía, esa memoria, y es una buena cosa para mantener en tu corazón. Quisiera que me hablaran del video musical, que los vimos en tour, los vimos en videos caseros. ¿Qué recuerdos les traen cuando ven ese video musical? Yo creo que todos los momentos maravillosos que tuvimos durante toda nuestra carrera. Y de hecho, yo creo que ahí no están, en el video no salen ni la mitad de todas las experiencias. Ni la mitad. Tan, o sea, bonitas que nosotros tuvimos, ¿sabes? Pero bueno, se puede ver una parte, una gran parte. Sí, tratamos de meter en ese video lo que más podíamos, o sea, hacer una recopilación de lo más que podíamos ahí de todas nuestras experiencias. Y pienso que quedó, te quedó bien cool, como que quedó bien emotivo. De hecho, mi mamá todavía, mi mamá no lo puede ver, ella lo vio una sola vez. Dice que la segunda vez que lo vio, como que se, se quebró, sí. Yo hasta yo lloro cuando veo el video ese. Creo que cada generación tenemos nuestro boy band. Para mí fueron los Bass Trip Boys. Sí, igual. Y ustedes fueron el boy band de muchas, y muchos, como dijeron. Bueno, este comentario de una CNC O. Bueno, para mí fueron NSYNC, los Bass Trip Boys también. Y luego me enganché de nuevo a esto de los grupos con CNC O. Elvira Lara. CNC O no fue una etapa, ni una moda. Ustedes fueron quienes me salvaron la vida y me ayudaron a sobrellevar la soledad y la distancia de mi familia y la depresión. Me ayudaron a salir de eso y estaré eternamente agradecida. ¡Wow! ¡Qué bonito también! Es increíblemente bonito. A la final, ese es el trabajo de un artista, con el arte, ¿me entiende? Como poder acompañarle emocionalmente, hacer sentir cosas a la gente, darle esperanza a la gente. Eso es cool, es cool. Y está cool ver los mensajes, pero también cuando nosotros hacemos muchos mirangrits y conocemos a fans en diferentes países, y también nos dicen mucho de estas cosas y es como muy cool, ¿me entiende? Saber que tu arte acompañó a una persona. Disculpen que pare, hay mucha gente que no cree en estas cosas, pero la música puede llevar a sacar a una persona de una depresión, señores. Se transmite muchas cosas, muchas sensaciones. La música es súper poderosa, señores. De verdad que sí. Es el punto, es hasta el propósito de todo. ¿Qué quieren hacer después de Ciencio? ¿Qué oportunidades quisieran tener? ¿Se van a tomar un break? ¿Van a ir directo al grind? ¿Cómo le dices? ¿Pensar por allá? ¿Directo al grind? Yo siento que el break no está en el plan todavía. Puede ser que es un weekend, una buena así, pero nada, es verdad, es muy largo, muy extenso. Y sí, esperamos como que hacer muchas cosas entre el área de entretenimiento, del arte, la actuación, que sí, que sé yo, theater, stuff like that, pero siempre dentro del área de entretenimiento, de la música, del arte. Igual, igual, pienso obviamente seguir en la música, pero también como hicimos una serie hace poco, el año pasado, que se llama Forever, en Disney Plus, que de hecho no ha salido, sale este año, si Dios quiere. Estoy loco porque salga. Hemos cuenta que también nos gusta ese flow, ¿no? De la actuación. Si Dios quiere y si Disney quiere. Sí, sí. Estamos esperando ese proyecto. Si Disney quiere también. Me encanta eso, la actuación, la música, la actuación, como dice Richard, en el arte. ¿Vas a empezar un podcast? ¿Qué vas a hacer? Ey, ey. Buena idea, eh. No, eh, lo mismo, estamos casados con el entretenimiento. Es divertido, ¿sabes? Como poder entretener y expresarte eso. Estamos en lo mismo. Igual, igual, igual. Él es la verdad, Greg, es la verdad. Times three. No, en serio, que sí, ya lo hemos hablado, lo hemos hablado entre nosotros y ya es nuestra vocación, es nuestra vida. La música y todo lo que conlleve el arte lo queremos hacer. Bueno, señores, ¿qué decirles? Yo creo que es muy interesante esperar qué va a pasar con los muchachos. Ya quiero ver, no sé, a un Eric actuando, a un Richard cantando, a un Sadiel también cantando, a un Christopher Velle cantando, actuando también a todos, o sea, yo sé que vienen muchas cosas buenas para estos chicos porque tienen demasiado talento, tienen demasiado, demasiado ángel. No pierden la humildad, que eso es muy importante. Y nada, mi gente, vamos a esperar qué va a pasar con los chicos. Así que, ya tú, Chávez, recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, por favor. Arroba Xeneco en todas las redes sociales. No te vayas sin dejar tu like y sin dejar tu comentario, que es muy importante. Así que, ya tú, Chávez.